Vienen y se presentan cinco controles de cambios que están autorizados por la Junta Directiva de Ecopetrol y por la Junta Directiva de Reficar de las mayores inversiones del presupuesto, teniendo como consecuencia el valor de las mismas, en donde había unas deficiencias y determinaron, en ese momento, que constituye lo que nosotros hemos denominado un daño en medio. De 3.900 millones de dólares se pasaron en 4.144 millones de dólares y la entrada tardía de la operación significa un lucro cesante de 1.936 millones de dólares. Hoy la Contraloría le dice al país que la cuantía total es del tema de los mayores valores de inversión y del lucro cesante de 6.080 millones de dólares, equivalente a 17 millones de pesos, que es lo que constituye para la Contraloría el daño fiscal en el tema de la construcción de la Refinidad. Esta es la claridad absoluta y lo que ha encontrado la Contraloría General de la República y esa es la razón de la apertura de este juicio de responsabilidad fiscal, en donde procedemos a presentarle cómo fueron los cinco controles de cambio. El primer control de cambio, que es aprobado por Ecopetrol el 16 de junio y ratificado el 16 de junio y aprobado el 24 de mayo por la empresa Reficar, aumentó el presupuesto de 3.700 millones a 3.994 millones, justificado en el propósito de incorporar lo que habíamos hablado del caso denominado 1.37, el cual hace énfasis en la maximización del polipropileno, lo que significa poder obtener productos de valor agregado. Si hay una planta de polipropileno, la conocen ustedes, denominada propilco, entonces Ecopetrol quería producir una materia prima, Ecopetrol la vendió, la compró, ahora quiere venderla otra vez, ese es otro tema diferente. Entonces, para incrementar la producción del polipropileno. Entonces, el plazo de 29 meses no fue modificado con fecha terminación del último punto que había puesto del 28 de febrero del 2016. Viene el segundo control de cambio en el 2012. Entonces aquí, que fue aprobado el 9 de marzo del 2012 por Ecopetrol y el 7 de mayo, y aumentó el presupuesto de 3.993 millones a 4.854 millones de dólares. Justificando en 11 situaciones de causa, de partida subestimada, de sobrecostos, de aprobación de, variación en la aprobación del presupuesto inicial, y se modifica el nuevo plazo, y ya no es en el año 2012, sino en el año 2013, y se fue al 28 de febrero. Sigamos. Viene el 2013, otro control de cambio, este es el control de cambio en donde el Ministro de Hacienda de ese entonces protesta en la Junta Directiva de Reficar, pero sin embargo, 2.048 millones de dólares. Entonces, el 3 de mayo, la Junta Directiva de Ecopetrol lo aprueba, y el 15 de mayo lo aprueba en la Junta Directiva de Reficar. Y ya vamos en un presupuesto de 6.901 millones de dólares. Es la danza de los millones de dólares. Justificado en la subestimación de cantidades por el cambio al alcance del proyecto, en un incremento de 64, por el bajo rendimiento de la ingeniería de detalle, por parte de CBI, en un 36%. Ecopetrol pagando las responsabilidades de CBI de 726 millones. Bajo rendimiento en la productividad, mayor cantidad de horas hombres, imagínense, 391 millones de dólares en horas hombres. Costo de reestructuración del nuevo diseño, 144 millones de dólares. Subestimación en precios que se han calculado de 233 millones. Y se estableció una extensión del plazo de la entrega, de entrada de la última unidad para el 2015. Fecha anterior, había sido estimada, habíamos visto en el 2013. Entonces se va al 2015. Viene otro control de cambio, en el 2015. Entonces este control de cambio, el número 4, aprobado de 751 millones de dólares. Aprobado el 11 de diciembre del 2014 por Ecopetrol y el 16 de enero del 2015 por Reficar. Entonces ya aumenta el presupuesto de 6.902 a 7.653 millones de dólares en este momento. Entonces la justificación es un cese colectivo de actividades de los trabajadores del abuso que duró 23 días. Ese cese de actividades y unos temas de riesgo y contingencia del invierno de las implementaciones, pues, costó 751 millones de dólares. Está multiplicado. Y se modifica nuevamente la terminación de la parte mecánica el 30 de diciembre del 2014 y el arranque de la refinería ya para abril del 2015. Entonces ya viene el control de cambio, pues, el último de los controles de cambio, creo que son 5 controles de cambio, que fue aprobado por 363 millones de pesos, que estaba invirtiendo, más de 7 mil millones de pesos, perdón, de dólares, y aumentó el presupuesto del proyecto de 7.653 a 8.016 millones de dólares. Ese es el punto final. Cumplimiento del cronograma por parte del CDI, Ecopetrol pagando los incumplimientos del CDI, cambios en la estrategia de ejecución de los costos del precomisionamiento, incumisionamiento y estarrato. Y se modificó la combinación de la terminación mecánica del 15 de septiembre del 2015 y el arranque a marzo del 2016. Fue para el 2010, 11, 12, terminó el 2016, que es la determinante del microcesano, y la entrada efectiva en la operación que lo anticiparon el 4 de septiembre. Entonces, este es, pues, a grandes rasgos, el aspecto que tiene la gran importancia. Entonces, ya terminó este proceso, ustedes aquí estuvieron presentes, presentando el estudio, y estuvieron presentes cuando hicimos el tema de la auditoría. Entonces, ahora viene ya la parte de la iniciación del juicio de responsabilidad, y las personas que serán llamadas a versión libre por la Contraloría Federal de la República, las cuales tienen derecho a su defensa, a solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y agotado este periodo, entonces ya no quedan más alternativas para la Contraloría, sino imputar la responsabilidad fiscal, o archivar las diligencias que se adelanten contra estas personas, que son las siguientes, miembros de las juntas directivas de Ecopetrol, miembros de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena Reficar, miembros de las empresas contratistas, y además funcionarios de Reficar. En primer lugar, los funcionarios de Reficar, que son llamados el señor Orlando Cadales Martínez, el señor Reyes Reynoso Yadlin, Felipe Castilla, Marta Manusalva, Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Gurelli, y César Luis Barco Lapsina. Estos son los funcionarios de Reficar. Los miembros de la Junta Directiva de la Refinería de la República son, se han llamado a reconocer, Javier Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calisto, Gloria Inés Cortés, Hernán Martínez, Hernando José Gómez, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Hernando Serna, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, y Carlos Erazo. Los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, que son llamados a rendir versión libre, son Hernando José Gómez, Juan Carlos Echeverri Garzón, Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverri Correa, Federico Regifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Cárdenas Santamaría, María Fernanda Mayhuasca, Mauricio Santamaría Salamanca, Amil Caracosta Medina, Roberto Steiner San Pedro, Jorge Pinzón Sánchez, Luis Carlos Villegas, Tomás González Estrada, Luis Fernando Ramírez, Gonzalo Restrepo, Horacio Ferreira, Henry Medina González. Los contratistas que han sido, lo que han sido llamados cuando terminan preguntas. Chicago Bryce, los contratistas que son CBI, Chicago Bryce Airo, CBI Límite, CBI Colombia, cuyos representantes legales, Orlando Gómez Ruiz, y suplente Jaime Eduardo Trujillo Caicedo, Fuestro Renguila, que era el interventor, representante Christian Brown, Proces, Consulta, y representado por el TIAFOR, Archero. Esas son las responsabilidades. Yo quiero nuevamente volver a los datos relevantes de esta información. La rentabilidad del proyecto se había calculado en 4.35, es inferior al costo de la deuda, es de 5.5. Por cada peso aportado por la accionista de Reficar, la capital, esta sociedad debe 7 pesos. Por cada peso, debe 7 pesos. Por cada 100 pesos representados en activos productivos, Reficar debe 75 pesos. Ecopetrol es acreedor y directo de Reficar, en 484 millones de dólares. Ecopetrol es acreedor directo a través de Ecopetrol Capital, AGE, de Reficar por 1.983 millones de dólares. Ecopetrol es garante, por haber quedado con el 100% de esta propiedad, en los créditos de la banca internacional, por 3.223 millones de dólares. La deuda de Reficar con la banca internacional tiene un plazo de pago hasta el 2026. O sea que esa deuda hay que pagarla en los próximos 10 años. Los créditos de Reficar con Ecopetrol y Ecopetrol AG tienen un plazo hasta el 2043. O sea que son 26 años que tienen de plazo para ocupar. Los costos que encontramos de la mano de obra en el proyecto de la refinería de Cartagena fueron de 4.653 millones de dólares costó la mano de obra en la construcción de la refinería. En la contabilidad de Reficar encontramos el valor de máquinas. Si entraran en operación ya revelaban una pérdida de 1.500 millones de dólares. Ya tenemos una pérdida inicial calculada de 1.500 millones de dólares por conceptos de tuercas, tornillos, tubos y todo lo que se compró desde el comienzo que no se utilizan. Entonces, esta es la información que queríamos darles a ustedes, por intermedio a ustedes al país, sobre este tema de la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal, sobre el tema de Reficar. En cuanto a las mayores inversiones que hubo, vuelvo a rectificar la cifra, de 4.144 millones de dólares y un lucro cesante de 1.936 millones de dólares para un total de 6.080 millones de dólares, aproximadamente 17 billones de pesos, que es el daño fiscal que ha estimado la Contraloría y es la razón de ser de la apertura de este juicio de responsabilidad fiscal.